Y esta chilena va dedicada para toda la gente de Oaxaca y de Guerrero Y para mi carnalito Eladio Serrano Flores Y para mis tíos Emelio Flores, Horaclio Flores, de San José Pérez Va para mi amigo Andoño González Y para el grupazo Visión Musical, de Llano de Adobe San Martín Pérez Y saludamos a toda la gente de Trinidad Pérez Para mi compa Estroel Martínez Para toda la familia Perea También va para mi compa Víctor Omar Juárez De Tierra Colorada Pérez Y échale Con mucho cariño Va el saludo para mis tíos Pasiniano Flores Y Crescencia Flores Basta Guerrero Para mi compa Felipe González Ortega Y de vista hermosa Guerrero Que se encuentra en San Miguel, California Va para el amigo El Triunfo de Oaxaca Y ánimo Y mil gracias Por tu apoyo compa Y de vista hermosa Guerrero 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 Y de vista hermosa Guerrero